En este momento en el Palacio Federal Legislativo se realiza la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Mariana Mata Dugarte se encuentra en el lugar y nos informa. Adelante, Mariana, te escuchamos. Bien, gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, donde ya ha iniciado la sesión ordinaria prevista para la tarde de hoy, de inmediato. Vamos a ver cómo se desarrolla el debate de esta tarde. Quiero tomar el derecho de palabra. Pido disculpas por algunas de las cosas que voy a mostrar. Afortunadamente ya está bastante lejos de la hora del almuerzo, pero es posible que algunas personas algo sensibles deban tomarse un antiemético, es decir, un medicamento para las náuseas y para los vómitos, por lo que voy a mostrar en este momento. Acérqueme, por favor, la cámara a la fotografía de este ladrón que está aquí. Mucha gente puede ver a este delincuente, a este sicario, a este ladrón y probablemente no lo reconozca. Este sicario, este delincuente, este ladrón se llama Carlos E. Jordá. Y es nada más y nada menos que el delincuente nombrado por Alibaba. Alibaba nombró a este ladrón, gerente fake, presidente fake, de la más grande empresa que Venezuela tiene, Allende es su frontera. Nos referimos a Citgo Petroleum Corporation. Y lo nombraron, lo nombró el mal bañado, lo nombró el mayor delincuente. Y miren que hay que hacer méritos, miren que hay que hacer méritos con toda la historia de la Cuarta República para denominar a Juan Guaidó como el mayor delincuente que haya conocido la historia republicana de este país. Pero es el mayor ladrón. Es el que se atrevió a sustraerle a los venezolanos todos los activos con que cuenta Venezuela en el exterior. A robarle a los venezolanos el oro de las reservas del Banco Central de Venezuela con que Venezuela cuenta en el Banco de Inglaterra. A robar el efectivo del Banco Central de Venezuela depositado en bancos de los Estados Unidos de Norteamérica. A robarse todo esto, por supuesto, con la complicidad del imperio norteamericano. Todo esto con la direccionalidad, con la intención. Esto no fue una cosa de locos, como dice la canción de Héctor Lobo. Esa risa no es de locos. Tenía la intención clara, lo mismo que hicieron con Libia, lo mismo que hicieron con Irak, de apropiarse de bienes que no le pertenecen a Donald Trump, que no le pertenecen a Juan Guaidó, que no le pertenecen a este ladrón que ni siquiera merece llevar el apelativo de haber nacido en esta tierra. Este ladrón, Carlos Jordán. Y la intención era clara, desde el mismo momento en que el mal bañado lo nombra, con carta y todo. A partir de hoy, nombro a fulano presidente de Citgo. Es como que de repente algún diputado de la oposición o de la revolución de aquí sacara una carta y nombra a tal persona presidente de ExxonMobil, o presidente de Shell, o presidente de Repsol, o presidente de Total. Es un acto completamente delirante que sólo puede ser sostenido por la acción agresora del gobierno de los Estados Unidos de América. Este ladrón, que ojalá pueda ser grabado en los rostros, en la historia de la infamia de lo que significó Juan Guaidó para este país, de lo que significó el plan de Donald Trump para este país, de lo que significó la complicidad de todos los partidos del extinta MUT, de todos los partidos de la derecha venezolana, que aplaudieron todas estas barbaridades, que aquí aplaudieron cuando el mal bañado nombró a este ladrón supuestamente presidente de Citgo. Aplaudieron. Miren la consecuencia de sus aplausos, señores de la derecha, que ahora andan con su cara tan lavada, dándose la de candidatos. Ni eso merecen, por infame, por delincuentes. Miren las consecuencias de sus aplausos, miren las consecuencias de sus jaladas de mecate a Juan Guaidó y a Donald Trump. El día 20 de julio de 2023, el ladrón Carlos E. Jordá les envía una comunicación a las trabajadoras y trabajadores de la empresa Citgo y algunos de esos trabajadores y trabajadoras, asqueado, nos envía la comunicación que Jordá les manda a los empleados de Citgo y a las empleadas. Esa comunicación señala que el 23 de octubre de 2023, en tres meses, perdón, en cinco meses, se inicie formalmente el proceso de venta de 270 días que la Corte aprobó el año pasado. Se llevará a cabo una subasta para vender Citgo, aproximadamente el 10 de junio del año 2024, luego del cual el tribunal considerará la aprobación de la venta. Esta era la intención. Así como la intención de ese delincuente llamado Juan Guaidó fue nombrar a un empleado de Cristalex, supuesto procurador de su reino de Narnia, y aquí no lo podemos llamar reino de Narnia, porque sería minimizar la gravedad de lo que hizo. Nombrar a un empleado de Cristalex, su apoderado en el juicio de la República, contra Cristalex. ¿Y qué dijo ese delincuente Hernández en el tribunal? Cristalex tiene razón, entréguesele, Cristalex, a Citgo. Es decir, el supuesto abogado defensor de la República era un zamuro cuidando carne, era un delincuente muchísimo mayor que cualquier ladrón que esté ahorita en una cárcel de Venezuela, de Estados Unidos, de España, son miles de millones de dólares, más de 15 mil millones de dólares, que es el costo de nuestra empresa Citgo, de todas sus refinerías, de todos sus activos en los Estados Unidos de Norteamérica. Y sigue, este ladrón, miren los pueblos de Venezuela, aquí, diputadas y diputados, esta Asamblea Nacional aprobó una ley de extinción de dominio, y este señor, lamentablemente, nació en Venezuela. Este señor tiene que pagar, según lo que dice la ley de extinción de dominio, por el daño que está haciendo a activos, a propiedades que pertenecen a todo el pueblo de Venezuela, tal cual como está establecido en la ley de extinción de dominio, y nos quedaríamos cortos ejecutando los posibles bienes que pueda tener este señor aquí, o sus testaferros, nos quedaríamos cortos, porque difícilmente alcanzaría la cifra de más de 15 mil millones de dólares que está planeando robarse. Y, continúa, en esta carta, para los anales de la historia universal de la infamia, como el libro de Jorge Luis Jorge, se espera que la venta resulte en la venta de la mayoría o la totalidad de las acciones de PDB Holding, o sea, CITGO, lo que resultaría en un cambio de propiedad de PDB Holding, es decir, quitarle CITGO a Venezuela y firma presidente y director ejecutivo de la corporación petrolera CITGO. ¿De dónde sacó al malbañado a este ladrón? ¿De dónde lo sacó al tal Carlos G. Jordán? ¿Ustedes saben de dónde lo sacó? Yo les voy a contar de dónde lo sacó. Este señor era, hasta el momento del año 19, que el malbañado lo nombra como sicario de CITGO, lo denomina como cuatrero de CITGO, él era el CEO de la empresa DELEC Estados Unidos. Y la empresa DELEC Estados Unidos es subsidiaria de la empresa DELEC Israel, una empresa petrolera propiedad del señor Yishab Shuba, israelí, perteneciente al lobby judío y sionista en todos los espacios de poder de los Estados Unidos de América. Este delincuente era presidente de una empresa petrolera israelí en los Estados Unidos. ¿Y quién creen ustedes que va a ser beneficiado con la supuesta subasta que lo que van a hacer es cortar en pedazos una deuda de 1.400 millones de dólares que no es real que Venezuela ha denunciado en todos los tribunales en los que ha podido defenderse la llamada deuda con Cristalex y que además ni siquiera le pertenece a Cristalex porque fue comprada por unos fondos buitres, esa supuesta deuda con Cristalex? Entonces este tribunal de Delaware le dice no, tiene razón, tiene razón el procurador de Guaidó Hernández y le pide al ladrón este que proceda a informar a su personal que en tres meses venderán Citgo y ¿quién la va a comprar? Delec, Estados Unidos. Y frente a una deuda supuesta de 1.200 millones de dólares que no existe, que no es real, que nosotros hemos demostrado que no le debemos absolutamente nada a esa empresa Cristalex y que habíamos llegado a un arreglo amistoso con Cristalex, entonces se va, le va a poner la mano una empresa israelí norteamericana a nuestra empresa Citgo y eso que este señor que ha acumulado un patrimonio de 2 millones de dólares tiene acciones de la empresa Delec USA Holding por un valor de 1.152.000 dólares él tiene acciones pero ustedes saben lo que él hizo que en el momento en que ya sabía que el tribunal le iba a dar a entre comillas la razón a Cristalex entonces él manda esta carta ¿saben para qué? para que sus acciones de Delec suban de valor adquieran más valor y seguramente compró acciones antes de mandar esta carta porque con esta carta seguramente las acciones de esa empresa israelí subieron de valor es un delincuente diputadas y diputadas yo pido diputado Pedro Infante que esa comisión que está estudiando las consecuencias de la confesión que hiciera Donald Trump acerca de el interés de robarse lo que pudieran robarse que le pertenezca a Venezuela ¿qué van a decir ahora los candidatos los líderes los dirigentes de esos partidos de la derecha ¿qué van a decir? ¿qué van a decir sobre Sidgo? sinvergüenzas delincuentes lo menos que pueden hacer es denunciar esto y no lo hacen porque es cómplice porque este delincuente llamado Carlos E. Jordá es cómplice de todos ellos es cómplice de la extinta MUT es cómplice del llamado G3 es cómplice de la llamada plataforma monetaria son cómplices porque aquí aplaudían aplaudieron están los videos como aplaudían y como sonreían babosos cuando el malbañado llamaba y nombraba a este señor presidente entre comillas de Sidgo aquí está la prueba diputado Infante de cuál era la verdadera intención nosotros tenemos que insistir nosotros tenemos instrumentos legales que utilizar aquí hay un código penal aquí hay leyes que permiten castigar a los delincuentes aquí hay una ley de extinción de dominio que tiene que aplicarse no porque vayamos a llegar a resarcir el daño que este delincuente ha hecho no pero si para dar lecciones si para sentar nuestra firme posición que las leyes se aprueban para aplicarse y que si este señor o su testaferro tiene bienes contra los que Venezuela pueda ir pues que vaya no porque va a alcanzar jamás al costo de Sidgo pero si para poder decir a los cuatro vientos que son unos ladrones que ni siquiera tenían la intención después de que notaron que el pueblo de Venezuela los había derrotado en el año 19 mantuvieron la pantomima para hacerse multimillonarios como vive el hermano de Juan Guaidó en Miami como vive si ha sido un vago toda la vida si nunca había trabajado y nunca ha trabajado porque ahora se la pasa jugando golf de que vive ese señor de que si es un rolo de vago de lo que se robó con su hermano de que vive el papá de Juan Guaidó en España de que hay videos hay fotografías reunidos con los más compiscuos de los delincuentes que están en Madrid de la ultraderecha venezolana que está en Madrid y recibiendo plata de empresarios delincuentes de empresarios ladrones que alguna vez rendirán cuenta frente a la justicia venezolana de que vive Juan Guaidó se lo preguntó un periodista de una de las caderas de derecha más compiscua en Estados Unidos en Florida y tuvo el descaro de decir que vive de su carrera de ingeniero no sé qué el último trabajo conocido de Juan Guaidó fue en Compumol y lo votaron porque lo encontraron robándose unos pendrive el último trabajo conocido nunca más se le conoció un trabajo tuve el descaro de decir que vivía de su cargo de ingeniero químico vive de esto vive de esto el delincuente ese porque lo único que ha sabido hacer en la vida desde aquel tiempo que lo agarraron robando pendrive en Compumol esto es verdad esto no es una caricatura esto es real lo agarraron robándose instrumentos en Compumol lo único que ha aprendido a hacer en la vida es robar y mantuvieron la pantomima para poder seguir robando para eso mantuvieron la pantomima por lo menos señores de la derecha venezolana precandidatos que luchan por una botella medio vacía llamada mut llamada pu por lo menos piden disculpas como dice la canción de Serrat sería un gesto por su parte que pidan disculpas quizás no podríamos aspirar a un acto de patriotismo y soliciten lo que cabe que la empresa Citgo pase a sus legítimos dueños porque en el hipotético caso negado negadísimo de que ustedes ganaran alguna vez la presidencia de la república resulta que ya se habrán robado Citgo resulta que ya estarán en manos de empresas israelíes y empresas estadounidenses tengan un pequeño arresto de patriotismo pero pequeño aunque sea y piden disculpas bien en la intervención del diputado Jorge Rodríguez presidente del parlamento venezolano que el día de hoy ha presentado pruebas contundentes de el robo de Citgo a nuestra nación perpetuado por actores de la derecha venezolana es parte del desarrollo de la sesión que se desarrolla el día de hoy acá en el parlamento venezolano donde tienen una agenda bastante nutrida de cinco puntos a discutir nosotros vamos a retornar el pase al estudio de venezolana de televisión pero estableceremos nuevos contactos para ampliar distintas informaciones que se vuelven como